Aquí vengo pastorcito Bienvenido mi amigo a la casa de Dios Yadilla lo estaba esperando Aquí si pastorcito Primero venía con una espada de un filo Y yo pedí Una de dos filos y me dijeron que esta era la buena Y quiero que me pruebe Porque esta que ando aquí Latinoamericana es la que gana Mi amigo me alegro Y la verdad que lo felicito Porque le ha ayudado a bien a leer la Biblia Ya no viene con el machete que vino la vez pasada Hoy vino con una espada de doble filo Que es la palabra de Dios Ahora yo quiero saber cuál es su pregunta Si quiere que hablemos conforme a la Biblia Pues lo vamos a hacer Quiero que me comprobese Con esta Biblia Porque Aquí ande me dice correctamente de los diezmos Y quiero que Por eso vengo con esta Para que usted Me la aclare bien Quiero desengañarme Si en verdad Es cierto Lo que usted me dice Ah muy bien La palabra de Dios No cambia Es la misma Si es tan amable Por favor Pase por acá Tomemos asiento Traigo tres preguntas Número uno La Biblia a mi me dice Que los diezmos eran Para las viudas Los huérfanos Y los extranjeros No para los revistas Número dos Jesús no mencionó De diezmos Y ustedes Los pastores ¿Por qué exigen Los diezmos? Muy bien mi amigo Si nos vamos a la escritura No Yo quiero que me explique Con esta Biblia Ya le dije señor Que la palabra de Dios Es la misma Pero si a usted Le da más credibilidad Con esta Biblia Préstemela Por favor Vamos a usar esta Biblia Ya va a ver Pastor Dito Usted mismo Se va a dar La piedra en los dientes Y ya va a ver Ya va a ver Pastor Léalo allí Para que mire Está bien mi amigo Usted quiere Que yo le explique Con la Biblia Que usted me trajo La Biblia Latinoamericana Y su primer pregunta Es O su duda Es De que los diezmos Eran dado A las viudas Los huérfanos Y el extranjero Efectivamente Eso lo encontramos En Deuteronomio Capítulo 26 Verso 12 Y dice así El tercer año Año del diezmo Cuando hayas Acabado De separar El diezmo De todas Tus cosechas Y se lo hayas Dado A Levita Al forastero A la viuda Y al huérfano Para que lo coman En tu misma ciudad Hasta saciarse Si notamos Acá La Biblia No solamente Menciona A la viuda Al huérfano Al extranjero Sino que pone En primer lugar A Levita Y debemos De tomar en cuenta Que este Era un acto En especial Esto se hacía En el año Tercero Y se le llamaba El año Del diezmo Y este Diezmo De todas Las cosechas De la tierra Se juntaban Para dárselo A Levita Al huérfano A la viuda Y al extranjero Pero en ninguna parte Excluye A Levita Pero yo quiero Mostrarle Con su misma Biblia Donde la Biblia Nos habla En números Donde Dios Dice con claridad De que el diezmo Era entregado Directamente A los Levita Ahora escuche Bien Lo que dice Números Capítulo 18 Verso 21 Y también El verso 24 A los hijos De Leví Les doy Como herencia Todos los diezmos De Israel A cambio Del servicio Que presenten Es decir Del servicio De la tienda De las citas El 24 El diezmo Que los israelitas Separan En honor De Yahvé Se los doy A los levitas Como parte De su herencia Por eso Les he dicho Que no tendrán Heredad Entre los israelitas Podemos notar Claramente Que el diezmo Era meramente Para los levitas Eso dice la Biblia Ahora bien La segunda pregunta Es que usted dice Que Jesús No mencionó Los diezmos Pero yo se lo quiero mostrar En el Nuevo Testamento Donde Jesús Si hizo mención Acerca de los diezmos Veamos Lo que nos dice Mateo Capítulo 23 Verso 23 Hay de ustedes Maestros De la ley Y fariseos Que son Unos hipócritas Ustedes Pagan el diezmo Hasta sobre la menta El anís El comino Pero no cumplen La ley En lo que realmente Tiene peso La justicia La misericordia Y la fe Ahí está Lo que ustedes Debían Poner por obra Sin descartar Lo otro Ahí Jesús Les dice A los fariseos Y a los maestros Que ellos Estaban Cumpliendo Fielmente Con sus diezmos Pero se estaban Descuidando De lo que es Más importante Que es la justicia La misericordia Y la fe Pero si usted Observa Cuidadosamente Que Jesús Termina diciendo Esto Ustedes Debían Poner Por obra Estas cosas Sin descartar Lo otro O sea Sin descartar Lo que es La justicia La fe Y la misericordia Está bien Que nosotros Los creyentes Seamos fieles Con nuestros diezmos Con nuestras ofrendas Pero no descartemos Lo más importante Que es la justicia La misericordia Y la fe En ninguna parte De la Biblia Jesús Jesús Dice Que no se debe De diezmar Aquí También Jesús Hace mención Acerca del diezmo Ahora bien Usted dice Que nosotros Los pastores Exigimos El diezmo Yo quiero aclararle Amigo mío Que nosotros Los pastores No exigimos El diezmo En el antiguo testamento La gente Diezmaba por fuerza De la ley Ahora nosotros Los creyentes Diezmamos Por el producto De la gracia Y lo hacemos Voluntariamente Nosotros los pastores Por lo general No exigimos Los diezmos Y si hay algunos pastores Que si lo hacen Están muy mal Y ellos Van a dar cuenta Delante de Dios Pero usted Si lo quiere hacer Hágalo Voluntariamente Y dice la Biblia Que Dios Va a abrir puertas En los cielos Y va a derramar bendiciones Hasta que sobreabunden Bueno pastor Este Me Me convenció Porque Respecto a los diezmos Me lo comprobó Con mi propia Biblia Pero Le voy a traer Otra pregunta Que eso Lo va a pandear Ahí va a ver Ahí va a ver Ahí lo veo Está bien mi amigo Usted muy bien sabe Que es bienvenido A este lugar Que Dios lo bendiga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?